Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión con 30 minutos para todos ustedes disfrutando de lo mejor y lo más destacable del mundo deportivo. Como siempre, en nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, Alberto Ferrer Ávila, junto a Edwin Palma, les acompañamos en una nueva edición de Idioma Deporte. ¿Cómo te va Alberto? Muy bien Edwin, muy contento de traerle a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional y con un programa súper completo tenemos que hablarles del desempeño de nuestros venezolanos en las Olimpiadas de Londres 2012. También les vamos a hablar del mejor béisbol de este planeta, el béisbol de las grandes ligas y también tenemos un pequeño resumen acerca del fútbol europeo y ya se nos viene la Liga Española, Edwin. La emoción y toda esta información la tendrán a través de Idioma Deporte. Sí señores, efectivamente. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy repasando la actualidad de Londres 2012. Nuestros atletas criollos ayer tuvieron una jornada, pudiéramos decirlo variopinta, ya que algunos se despidieron mientras que otros avanzaron en sus respectivos compromisos. Nos vamos de primera mano a repasar lo acontecido en el combate de Gabriel Maestre que lamentablemente vio esfumarse su sueño de conseguir medalla. Gabriel Maestre era uno de los pugilistas mejores arranqueados en lo que fue el boxeo olímpico en Londres 2012 y lamentablemente no pudo. Aquí lo estamos viendo en pantalla. No pudo el venezolano, el anzuateguense, cayó en su combate ante el kazajo Serik Safiyev en la categoría de los 69 kilos, perdiendo la carrera por las medallas para despedirse de Londres 2012. Hay que destacar que cayó por la vía de los puntos 20 por 9. Sí señor, siguen las críticas a este sistema de valoración de lo que son los combates en los Juegos Olímpicos. Recuerden que para obtener un punto los tres árbitros tienen que marcar un pulsador que posee muy cerca de su mano en menos de un segundo de diferencia y esto ha perjudicado a muchos pugilistas como es el caso de Gabriel Maestre, quien no se justifica que haya perdido 20 por 9, una pelea súper pareja. También hay que darle crédito a su rival que tiene una merecida victoria, pero era para cualquiera de los dos. Sin embargo, hay que destacar que por el hecho de haber quedado entre los ocho primeros mejores pugilistas de lo que fue esta competición, se lleva un diploma olímpico y también hay que destacar que en el segundo round Gabriel Maestre fue altamente superior ante el kazajo, quien luego daba declaraciones y decía que de verdad el talento de nuestro atleta anzuateguense es indescriptible y que ha sido un gran contendor. Sí señor, también tenemos que decir que el ciclista venezolano Gersoni Canelón quedó fuera, ahora se le hizo imposible ganar en lo que es el keiring, en su disciplina que es el ciclismo. Sí señor, efectivamente Gersoni Canelón lo vamos a ver en pantalla a continuación, ahora lo tenemos en este momento, lamentablemente como tú lo comentabas Alberto arribó en el quinto lugar en la serie semifinal, el caraqueño compitió en la ronda para definir el del séptimo al decimosegundo lugar y lamentablemente no se le dieron las cosas, no pudo calificar a la siguiente ronda y de esta manera también se despide, también le estaría de haber ganado en esta competición, habría logrado diploma olímpico, lamentablemente no lo consigue el venezolano Gersoni Canelón de 23 años. Sí señor, 23 años, primera competencia olímpica para el venezolano y ha dado bastante de qué hablar en lo que es nuestra región y bueno, no se le dio en estos Juegos Olímpicos, esperemos que para los próximos ya tenga el nivel suficiente para meterse por lo menos en estos ocho mejores del planeta. Sí señor, también repasando un poco más de lo que fue el Omnium, otra de las modalidades del ciclismo, la venezolana Angie González se culminó en la posición número 17 en esta competición, en la cuarta prueba de la modalidad del Omnium, esto en cuanto al ciclismo femenino en Londres 2012 y bueno, también se retira de competición. Sí, también tenemos que decir que los luchadores de Valga la Redundancia Lucha Greco-Romana-Venezolanos, el señor Erwin Caravaggio y su compañero, se vieron, ya tuvieron que despedirse de lo que es esta cita olímpica, no tuvieron suerte en sus combates y quedaron fuera de lo que es la clasificación para Londres 2012. Efectivamente, Erwin Caravaggio perdió en la categoría de 96 kilos ante en Estonio Ardo Arussar, mientras que por su parte Willeksi se derriba, se hizo lo propio en 66 kilogramos y cayó derrotado ante el francés Steve Genouat. Sí, también tenemos que decir que Yusbeli Parra no se presentó para la clasificación de lanzamiento de Jabalina, así que siguen los problemas y las lesiones para esta venezolana que, bueno, que ha dado todo de sí y no pudo, no llegó, el cuerpo no le dio. Una crítica constructiva, por supuesto, para el Comité Olímpico Nacional y con todo respeto para el Ministerio del Poder Popular para el Deporte. ¿Para qué llevar un atleta a Londres 2012 cuando se puede utilizar otra carta? Si bien es cierto que no pueda tener opciones a medalla o a diploma olímpico, pero por lo menos cumplir de buena manera, nos parece inaudito que una atleta que ya venía lesionada vaya, acude a la cita olímpica sin poder tener posibilidades de competir o forzar simplemente una recuperación física para que esta atleta pudiera recaer de nuevo en una lesión. De verdad que nos parece inaudito y es un tema a tomar en cuenta por parte de los entes deportivos nacionales. Sí, señor, también tenemos que decir, bueno, estoy 100% de acuerdo contigo, Edwin, también tenemos que decir que la venezolana Rosa Rodríguez finalizó en el puesto número 15. ¿En el día de hoy? Sí, señor, en la competencia de lanzamiento de martillo. Así que un aplauso para esta venezolana que se mete en el ranking internacional, la décima quinta mejor de este planeta y no tenemos más que aplaudirla y alegrarnos por su desempeño en Londres 2012. Sí, señor, en el lugar número 18 se despide Rosa Rodríguez, lanzó para 66.6 metros en lo que fue su primer intento, luego tuvo un faul y luego logró la marca deseada. Sin embargo, queda fuera de Londres 2012. Y también en resultados del día de hoy, amigos, Mayelis Caripá en lo que es la lucha se metió a lo que son los cuartos de finales. En este momento ganó nada más y nada menos que antes la alemana Alexandra Egenhard con nada más y nada menos que dos asaltos. Y de esta manera pone su nombre en la etapa de cuartos de final, otra de las esperanzas de diploma y de medalla olímpica para Venezuela, como lo es Mayelis Caripá. Vamos a estar bien pendientes en el final de nuestro programa. Vamos a destacar la actuación de Estefany Hernández, tres venezolanas en el día de hoy compitiendo en Londres 2012. Sí, señor Edwin, tenemos que decir además que los equipos de México y Brasil van a disputar lo que es la final del fútbol olímpico con los resultados que se dieron en el día de ayer de lo que fueron las semifinales de este importante evento. Sí, señores, el equipo nada más y nada menos mexicano superó 3 por 1 a la selección japonesa, fiesta sin duda alguna en México. Y qué importante y qué interesante que par de selecciones de nuestro continente estén dirimiendo la medalla de oro en una competición olímpica. México sin duda alguna lleva un gran equipo, Oribe Peralta, Marco Fabián y compañía, y un gran técnico como es el señor Luis Fernando Tena, a quien vemos en pantalla. Sin embargo, va a tener frente a sí el scratch brasileño, el equipo indiscutiblemente favorito para llevarse las papeletas. Venció en el día de ayer contundentemente 3 por 0 a Corea del Sur y de esta manera va a ser una bonita final la que vamos a ver en Londres 2012. Sí, señor, el tri se metió. Alegría para los mexicanos en nuestro país. Sabemos lo orgullosos que están de su fútbol y estamos viendo imágenes del partido donde Brasil se clasifica también a la final. Un equipo que empezó, que fue de menos a más, Edwin. Ese primer partido ante Egipto, el equipo de Brasil no se vio tan sólido como se esperaba, pero al final ya están metidos en la final y son los grandes favoritos. Sí, señor, estábamos viendo parte de las acciones de este encuentro. Leandro Damião en par de ocasiones anotó para llevar a 6 la cuenta en cuanto a goles en la competición olímpica. Ese líder indiscutible en este momento es el killer de área por parte de Brasil y de igual manera el volante Rómulo al minuto 38 completó la goleada 3 por 0. Un Neymar que estuvo, lo vemos en pantalla, estuvo bastante insistente para llegar a largo. Sin embargo, no se le dio, pero habilitó. Y de muy buena manera a sus compañeros, el hombre que está en la órbita en este momento del FC Barcelona. Sí, señor. Esta semifinal fue Asia contra América. Ganó América en ambas semifinales. Y ese estilo de toque de Brasil que se impone en todas las competiciones. Así es. Alberto, antes de hacer nuestra primera pausa, hoy el Dream Team, el equipo de los Estados Unidos dirigido por Mike Krzyzewski, se va a medir a Australia en el comienzo de lo que son los cuartos de final del baloncesto olímpico. También un partido no apto para cardíacos Brasil contra Argentina. Grandes estrellas, sin duda alguna, se van a ver en el tabloncillo. Así que dicho esto, vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos. Y ya volvemos con mucho más de Idioma Deporte. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!